En un video que publicó la actriz mexicana de preguntas y respuestas junto al actor cubano, Samadhi Sendejas comenta que le preguntaron qué han aprendido de ellos. William me enseñó a que cuando vamos a un restaurante, no le puedo hablar al mesero así, dijo entre risas la actriz, mueve la cadera, mueve la cadera, y siguió comentando ante la mirada de William, tengo que esperar a que voltee el mesero y me diga qué pasó, se ve de mala educación y en la Ciudad de México, y me dijo William, eso no lo puedes hacer, y el actor le interrumpe y le comenta, ella no sabía qué hacerle así a la gente, a lo cual la actriz Samadhi Sendejas, que es protagonista junto con él en la telenovela Vuelve a mí, responde solo diciendo,